¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Francisco, ¿cuáles son las principales tareas que se han desarrollado en esta Comisión de la Cámara de Diputados? ¿Qué tienen como honor de trabajar con el turismo? Mira, lo principal es darle apoyo al Ministro del Turismo, darle apoyo a la Comisión de la Cámara de Diputados. Estamos en una tarea incumiable. El turismo, todo lo que llegue al Congreso, allá a la Cámara de Diputados, que sea para alcanzar el turismo, que sea para llevar turistas a todos los dominicanos, nosotros estamos comprometidos con el turismo. Estamos comprometidos con el turismo. Fíjate que cada vez que uno tiene un préstamo para comprar vacunas, lo aprobamos, ¿por qué? Y necesitamos vacunar a todos los dominicanos, para que se vea que la República Dominicana es un país seguro, es un país que ya está vacunado, es un país que no existe la pandemia. ¿Cómo no? Finalmente, un mensaje para los inversionistas que están también visitando este stand, que han quedado maravillados, no solamente, digamos, por el potencial turístico que tiene nuestro país, sino también por la seguridad que se les está brindando hoy en día a los turistas. Seguir confiando en el ministerio turístico, en la República Dominicana, las intenciones de nuestro presidente Luis Alinader, de tener a raya todo lo que es la pandemia para darle seguridad al mundo de que nuestro destino sea seguro con la acción a su visita y nosotros como legisladores en la comisión, colaborando a todos los que son los proyectos de desarrollo, el código de turismo, el proyecto de turismo, el proyecto de turismo, una seguridad atractiva que tenemos que potenciar para que la República Dominicana complemente y diversa. Gracias a ti, hermano. Se siente que invitar a la interés de la feria que visite la República Dominicana, que realmente lo tiene todo. ¿Cómo no? Ustedes mantengan la sintonía, que faltan más entrevistas exclusivas aquí en Despertar Nacional. Gracias a ti, hermano.